¡Shh! Os cuento un secreto En el vídeo de hoy os traigo una invitada Que es mi hermana mayor ¿Qué ahora me veis? Que como ya sabéis está embarazada Bueno, si no lo sabéis voy a ir ya Está embarazada y pues le voy a pintar la barriga Como ya sabéis pinto su novio Que mi hermana hizo un vídeo que se lo hubiera pintado la barriga Así que vea su canal a ver Y ahora pues se la voy a pintar yo Así que vamos Yo he buscado dibujos por internet Y he cogido uno que es todo fácil Bueno Que parece fácil a lo mejor Que es un arco iris y debajo su nombre Y mira, voy a utilizar esta pintura Que es para embarazada ¿No? Sí ¿Qué tal? Para embarazada, o sea es para el cuerpo Pero que la embarazada Pero que es solamente un único para embarazada ¿Ves? Y esto O sea también está mi pintura Van con el negro Pinceles Un cacharro con agua Para limpiar los pinceles Y para la pintura Porque esta es de acuarela Y servilletas Así que comencemos con el vídeo Bueno Yo soy su hermana Y Ya voy a empezar a pintarme la barriga Que mira que gorda está Es que está súper dura Venga ¿Cómo va a empezar? No sé No sé ni cómo empieza Voy a ir ayudándolo Mira Escoge El blanco Voy a empezar dibujando la nube ¿Está bien? Cuidado con tu mano Si te va a mochar ¿Está bien? Me encanta ver como se colorea Te va a mochar ¡Parece el blanco! ¡Ci wassolo! ¡Ci wassolo! Yes! y No para de moverse. No para de moverse. No para de moverse. He puesto la rayita azul del arcoiris y ahora voy a poner este que es como rojo, rosita por ahí, ¿no? Eh, sí, es que aquí parece más rojo en esta cámara, pero es un poco más rosa. Y este azul es precioso. Precioso. A ver cómo me sale esto. Ahora voy a hacer, bueno, el tercer color. Eh, ya sabemos que el... No, pero no lo pongo ahí. Yo lo pongo así. Vale, vale. Ya sabemos que el arcoiris no tiene ese orden de colores, pero... Ni todos los colores que van a salir. Exactamente. Pero lo estamos haciendo a nuestra manera, ¿vale? Sí. Y en menos. Estamos dando los colores que tenemos. Mira qué guay se ve. Es que estos colores tienen como purpurina. Y en el agua se ve súper guay. Ahora voy a poner el color verde. Ahora voy a pintar la raya marina. Que es el último color. ¿Se ha quedado muy guay? Muy guay. Ah, tiene un... Eso lo va a tener que retintar. No. ¿Han gustado con mi favorín? No. ¿Te está gustando, pata? Es que no me veo... No me veo... Colores. Luego lo voy a hacer. Sí, sí. Que he pensado que me voy a hacer el nombre. Porque como que va a quedar un poco raro. He metido un trozo de papel en agua. Arrugado. Arrugado. Y he metido... Lo he mojado aquí en un plateado. Que también lo podéis hacer con una esponjita de maquillaje o de lo que sea. Lo que pasa que he dicho, bueno, intenta hacerlo con el papel. A ver cómo queda. Y... Y al final queda, chulo. Y va ahí apretando. Le he hecho un bocín. Le digo muy fuerte. A ver si me va a bajar la línea de robar. Te imagino. Así nace. Mirad, a meterlo muy fuerte. Sí. Tienes que hacer así. Vale. Y el resultado final. Qué precioso. ¡Un aplauso! Bueno. Si tú tienes alguna persona cercana o alguna familia o algo que esté embarazada. Puedes coger esta idea que es fácil y rápido. Súper fácil y súper rápida porque hemos tratado 10 minutos en hacer. Sí. O también la del vídeo que hizo mi hermana para su canal. Y pues que si te ha gustado dale like al vídeo. Porque está súper bueno. A mí me encanta. Y a mí. Y a mí. Que no te ha gustado dale like. Y a ti. ¿Te gusta? Si te ha gustado dale like. Suscríbete. Que no te ha gustado dale like. Se te han colado los cuentos cero. Si podés comentar porque en el vídeo anterior se podía comentar. Si podés comentar, comenta si te ha gustado. Y si no, pues dale like así. Lo de siempre de todos los vídeos, vamos. Así que no nos enrollamos más. Hasta el próximo vídeo. Adiós.